Teletrabajo no es todo o nada, es ver las áreas de oportunidad donde puedes aplicar esta modalidad y que lo mejor de todo es que está basado en resultados, no en tiempos, en horarios. Home office puede ser teletrabajo con el uso de la tecnología o cualquier otra modalidad que ayude a trabajar a distancia. Para los trabajadores lo primero que tienen que hacer es demostrarle al patrón que los resultados se pueden dar en una hora, en dos o en seis y que el tiempo que estemos sentados trabajando no significan tiempo de productividad. La iniciativa de ley que presenta la senadora Alejandra Reynoso promueve el teletrabajo o home office como una alternativa para mejorar la calidad de vida a través de una perspectiva laboral diferente que beneficia al trabajador y su medio. Beneficios familiares, personales, sociales, ambientales, de lo que quieras, creo que se puede aprovechar muy bien. Cuando platicas con algunos empresarios que ya implementaron teletrabajo y que lo hicieron por iniciativa propia, no porque la ley lo dé ni siquiera como alternativa, te encuentran con resultados muy positivos. Lo que significa para el medio ambiente menos vehículos circulando, lo que significa para la sociedad menos riesgos y lo que significa para la familia cuando estás cerca de tus seres, estás cerca, que puedan estar cerca de sus hijos durante una jornada es muy importante. El teletrabajo, aunque suena y es el uso de la tecnología y pensamos que solo los beneficiarios son quienes puedan usar la tecnología, también lo son las personas con discapacidad que con esta herramienta puedan trabajar desde la casa e incorporarse. Estas son las políticas de inclusión laboral de los grandes beneficiarios. Son personas con discapacidad y personas que tienen a su cargo a personas con discapacidad que pueden estar cerca. Hay mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque ya no estás atado a un horario, a una exigencia. Y eso te permite también estar más tranquilo y trabajar mejor y dar mejores resultados. Entonces, por todos lados que lo queramos ver es un tema que trae beneficios para la persona, para la familia, para el entorno, para la empresa, para el gobierno. ¿Qué hace falta la confianza en los trabajadores? Porque hay quien necesita ver a la gente trabajando para saber que va a cumplir su tarea y en qué se ocupa la confianza en el trabajador. En que si tú le pones objetivos, lo que te tiene que entregar es resultado. También se ocupa disciplina en los trabajadores porque aunque estemos, aunque sea un trabajo, si tú quieres desde casa, tienes que también poner los límites. Es decir, si ahorita te dan resultados y hay una lealtad, si tú implementas estas prácticas, puede aumentar la productividad y, por supuesto, disminuir la rotación del personal. Esta propuesta para trabajar a distancia fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores y solo espera el visto bueno de la Cámara de Diputados para ser publicada. En el continente americano, tanto en Estados Unidos, Argentina, Colombia y Costa Rica, existe legislación al respecto. ¿ unfamiliar tiene el mundo? Tplingétricos ¿Cómo se cree el proyecto? ¿Cómo se lee el proyecto? Gracias.